Si hay algo que me da un poco de risa, un poco de incomodidad, es cuando atiendo algunos matrimonios y una de las parejas ha cometido un grave error. Y sabes, es que quien se siente culpable usualmente asume una actitud de victimización, es como si se autoflagelara o algo así. Obviamente hay unos locos que saben que se están equivocando y pretenden seguir con su vida como si nada, pero los normales toman esta actitud. La esposa dice, él es un sinvergüenza que no hace más que coquetear con otras mujeres y el victimizado dice, sí, amor, tienes razón, soy la peor persona del mundo, pero yo te amo. Y la mujer responde, solo de pensar que nos acostamos y quién sabe qué cosa tiene en su cabeza sucia si piensa en alguna de sus mujeres. Y el tipo responde, amor, yo sé el asco, yo sé que doy asco, lo sé, te ha tocado la peor vida a mi lado, pero me gustaría que lo intentáramos. Y sabes, escuchas cosas como, yo no merezco nada de ti, pero puedo cambiar. Y sabes, esta situación se presenta una y otra vez. En el día a día esta persona también tiene que escuchar otro tipo de cosas como, sé que no merezco nada de ti, pero me puede servir el almuerzo, por favor. O sé que no debo mirarte a los ojos, me pasas la camisa. Todo este tipo de cosas, o sé que soy tan asqueroso que no debería tocarte, pero me puede dar tu cálida mano para sentir migajas de tu amor. Sabes, una amiga dice que esto se llama el tradicional nadadito de perro. Lo triste es que el agredido siente placer en ver a la persona en esa actitud. Porque cree que así va a entender cuál es su posición y así va a cambiar. Lo que no sabe es que justo cuando el victimizado mitiga su culpa haciendo eso y pisa fuera de su casa, vuelve a ser la misma persona hasta que, una vez más, lo descubren. Y entonces la humillación tiene que ser mejor. Sabes, la religiosidad es la creencia de las tinieblas. Y tú dirás, ¿por qué? Porque el enemigo está seguro que si logra hacer que los creyentes se encarcelen en reglas, normas, para que fracasen continuamente, entonces vivirán una vida de culpa interminable. La Biblia nos enseña que el enemigo es como un león rugiente. O sea, los leones rugientes son los leones viejos, con dientes desgastados, que lo único que pueden hacer es rugir para infundir temor. Y nos dice que si consumes el temor que te infunde, termina desgarrando tu vida y tu espíritu. También el enemigo se puede vestir de luz, aparente piedad, para destruir nuestro sistema de creencia a través de sus mentiras. Hace que algunos se presenten delante de Dios como ese esposo y esa esposa con una condición de víctima y colocando a Dios como un agredido que requiere de nuestra miseria para estar bien. Dios, sé que fulano es más santo que yo y por eso a él le bendices y yo soy una rata asquerosa, pero necesito también una amiga de tu amor y bendición. ¿Sabes? Hablan confiados en lo que el enemigo les ha hecho crecer, en lo que la religión les ha hecho creer, en lo que esta situación de que Dios es un Dios que necesita que te humilles como un perro y no que vivas como un hijo, te ha hecho creer. ¿Sabes? Producto de esto, el enemigo ha inseminado en la vida de los creyentes y en su vida espiritual en algo que se convierte en una sensación de miseria, de desdicha, de tristeza, de vivir abatido, de una relación lejana con tu Padre Celestial. Cuando tú has consumido las mentiras del enemigo, cuando has creído que aún debes bendigar el favor y la gracia de Dios, cuando aún sientes que el pecado tiene poder sobre ti, cuando caminas y parte de ti aún intenta por obras agradar a Dios, has estado escuchando, mi amigo, mucho al enemigo y sus rugidos y tu confianza ha estado puesta en sus mentiras y eso te ha impedido recibir la revelación de la obra de Jesús en tu vida. Aún no confías por completo que lo que Jesús hizo es suficiente para garantizar la vida y la relación que anhelas con Dios.